Lili, Estefan y Adamari López podrían tener una enemistad que nadie se ha dado cuenta. ¿En serio? ¿En serio está pasando esto? Y es que existen algunos factores que indican que la puertorriqueña y la cubana no se llevan nadita. Creo que es obvio, ¿verdad? Por ejemplo, está el hecho de que ambas se siguen en sus redes sociales. Sin embargo, ninguna de ellas se ha comentado o le ha interactuado con alguna publicación de la otra, lo que parece indicar que ambas no tienen una amistad. Además de mencionar que Lili, Estefan tiene 3.6 millones de seguidores en Instagram, mientras que Adamari tiene 8.1 millones, lo que las pone a ambas presentadoras en competencia por el cariño de los seguidores. ¡No contaban con mi astucia! Por otro lado, aunque ambas son unas muy aclamadas presentadoras, la verdad es que nunca las hemos visto trabajar juntas. Si bien eso sería algo imposible, ya que Ada trabaja con Telemundo y Lili con Univisión, lo que las hace casi enemigas como las televisoras. Creo que tenemos competencias. Además de que ambas se han cruzado en algunas premiaciones y sin embargo, nunca hemos visto que se saluden. ¡Ándale! ¿Será que entre ambas existe una clase de resentimiento? Pues aunque Lili lleva más de 20 años trabajando, es evidente quien tiene cautivada a la mayoría del público, pues como vemos, Ada tiene más fans que la cubana, aunque solo lleve 10 años siendo presentadora. ¡Eso salió muy mal! Por otro lado, es bien sabido que La Flaca se ha ganado su fama de opinar de más cuando se trata de dar una nota de los famosos, pues su programa El Gordo y La Flaca es muy farandulero, cosa que Adamari reprueba por completo, pues se conoce que a la chaparra no le gusta echar el chisme y mucho menos provocarlos. Es por ello que no le gusta dar declaraciones de algunos rumores. Además, cabe recalcar que en algunas ocasiones se le ha criticado a la chaparrita de oro en el famoso programa de Univisión, por parte del amigo y colega de Lili Estefan, Raúl de Molina. Pues en una ocasión, El Gordo se atrevió a criticar el físico de la chaparrita. Sin embargo, Ada nunca dijo nada y tampoco Lili Estefan se pronunció por el comentario que su amigo hizo. ¿Será que eso también le molestó a la chaparrita? Bueno, en teoría es verdad. Por otra parte, también está el hecho de la vez que sacaron a Lili Estefan de la lista de los 50 más bellos de People en Español, dejando solo a Adamari en la categoría de Nuevo Amanecer, dejando en el olvido a la cubana. Ay, 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 no cabe duda que ambas presentadoras compiten en diversos medios. ¿Y tú? ¿Qué opinas? ¿Crees que Lili Estefan y Adamari López tengan una enemistad? Te leemos en los comentarios. Y si te gustó nuestro video, no olvides dejarnos tu like y seguirnos para más información del mundo del espectáculo. Todo el entretenimiento en Eva Magazine.